Con todo, con todo, porque ahora es la parte donde más cansancio hay y todo y es donde más hay que ponerse las pilas, así que estamos bien. Y vos que no sos bailarín, ¿cómo estás viendo este bailando? El que no es bailarín tiene que poner la actitud, tiene que vender, tiene que hacer show, caras, obviamente no va a hacer cosas perfectas en el baile y eso es lo que trato de hacer. Paula es casi una bailarina y en ella está la perfección, yo trato de meter el show, una piruetita y bueno, que sea algo lindo para ver. ¿Y preparándote para Carlos Paz? ¿Están grabando ya un lindo equipo? Estamos, están hablando, yo no decido mucho. ¿Por ejemplo Villarubel está? Está Freddy, está Paula y yo, bueno, Tito, Conti seguramente van a estar. No, Julieta está con Nazarena y después no, sí, hay algunos nombres, perdón, me parece que va a ser otro nombre y hay otros nombres ahí, pero bueno, no es que vos, no los quiero decir porque todavía están terminando de firmar, está Corvo ahí detrás de ellos, así que bueno, veremos, pero ya tenemos teatro y todo, así que estamos muy contentos. Bueno, hablando de Nazarena, estuviste en el casamiento, ¿algunos pormenores que tengan para contar algunas cositas? No, ahí se vio el pantalón descosido de Tito, se le rompió, se le abrió de par en par, lo tuvo que coser cosano en medio, era como muy bizarro ver a cosano cosiendo a Tito, pero después fue muy divertido, muy lindo, la pasamos muy bien, la queremos mucho a Nazarena y estamos muy agradecidos que nos haya invitado, que nos haya, porque no eran muchos los invitados, así que no, la pasamos muy bien. Viste la palabra casamiento recién, ¿te suena? ¿Cómo estás vos con esa palabra? ¿Te cae bien? Sí, nos va a caer en cualquier momento, de ir a casamiento, estuvimos uno el sábado pasado, ahora este, y te dan ganas, y sí, hay que encontrar, lo que pasa es que hay que encontrar el momento, me tengo que sentar a escribir la propuesta, viste, como una producida. ¿La propuesta se la tenés pensada más o menos, Armadita? No, no, tengo que pensar a producirla, viste, a tener algunos contactos, algo que sea original, que no sea una cosa de lo, no va a ser la 9 de julio, ni en un estudio de televisión, pero que sea algo lindo y que, sobre todo, que no se lo venga a venir. Gracias, y que disfrutes el día, que sea lo mejor. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos.